Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. Recuerda que Zeynep y su madre no aparecen en la foto. Recuerda la historia que le contó Zeynep. Hubo una fiesta. Pero fui envenenado. Mi madre también tuvo que quedarse conmigo en el hospital. Esta historia que recuerda determinará los pensamientos de Zeynep sobre ese día. Alil le pide a Eren que investigue el hospital. Así entenderá si Zeynep es inocente o no. Tal vez no fue Zeynep quien echó a mi madre por esta puerta, dijo Alil Eren. No quiero ser el opresor de un inocente. Eren dice, ¿qué pasa con Zeynep? Entonces tendré una razón para deshacerme de mis dudas. La tía Bedrille llama a la abuela Zumrut. Mientras habla con él, llega Zeynep. La tía Bedrille le dice a Zeynep que quiere hablar con Alil. Aunque Zeynep intenta hablar y persuadirlo, la tía Bedrille está decidida a hablar con Alil. Mientras Alil piensa para sí mismo, llega Zeynep. La tía Bedrille dice que quiere hablar contigo. Dije que Zeynep no está disponible. Pero él insistió. Alil dice que si estás disponible, te dejaré reunirte con tía Bedrille. La tía Bedrille cuenta su sueño. Zeynep quería decirte algo. Pero no lo escuchaste, dice. Tu final será muy bueno, serás muy feliz, hijo mío. Tía Zeynep Bedrille ¿por qué haces esto? Dice que no hay nada entre el señor Alil y yo. Él dice que sabes esto. Tulay llama a Feyyaz. Él dice ¿por qué no viniste? Quieren encontrarse. La señora Tulay dice que no puede abandonar la granja. Dice que nos veamos pronto. Eren comenzó a investigar. Alil se encuentra en una espera muy tensa. Alper llega a Alil. Él dice ¿cómo estás? Buen trabajo, dice. Alper dice que por la noche se aburrió. Dice que planeaba quedarme solo. Él dice que no vuelvas incluso si Zeynep se lo dice abiertamente. Si Alil Zeynep te dice que pares con sus ojos, sus movimientos y su mirada, te detendrás. Dice que cualquier otra cosa sería una pena. Alper dice que supera los límites. Dice que no se rendirá fácilmente. Luego sale de la habitación. La voz interior de Alil dice que cuando se trata de Zeynep, la hermandad termina. El amigo de Zeynep vuelve a enviar mensajes de texto. También explica que hace que Zeynep y Alil se adapten el uno al otro. Zeynep intenta negarlo nuevamente. Feyyaz y Tulay se encuentran. Dice que vio a Eren y Selma juntos. Dice que no se atrevió. Primero quiero llamar su atención. Dice que quiero intentar llegar a su corazón. Tulay dice que es necesario encontrar un regalo que sea modesto y que tenga un alto valor sentimental. Se canta Zeynep en el jardín. La tía Nermin y la tía Bedrille dicen, me estás confundiendo. Después de estas palabras, sale Alil y dice, en que no deberías pensar. Zeynep dice, me preguntaba si habrá desorden por aquí. Alil detiene a Zeynep. Alper es un hombre tranquilo, afirma. Dice que si te molesta, puedes detenerlo. Alper llega a Zeynep. Él dice, ¿podemos hablar contigo? Por supuesto que dice, ¿qué pasó? Alper deja a Alil, diciendo que es un asunto privado. Zeynep lo sigue. Alil dice con su voz interior, permanecerás en mis manos, Alper. Akan, por otro lado, busca una manera de alejar a la abuela Fatma del jardín de té. Alper agradece a Zeynep. Zeynep dice que no importa. Alper dice, por favor acepta mi regalo. Alper dice, me pregunto si te gustará. Es un regalo. Zeynep no quiere mirar. Alper dice, me pregunto si te gustará. Zeynep abre el regalo. Cuando ve la bufanda, Alper quiere ponérsela. Sin embargo, Zeynep no permite que Alper se toque. Me gusta la distancia, dice el señor Alper. Él devuelve el regalo. Una vez dentro, murmura para sí mismo. Está al igual que Leila, no conoce ni su lugar ni su lugar. Alper se vuelve terco porque rechaza su regalo. Un día me dirás que sí, Zeynep, dice. Alil se pregunta, Zeynep, eres inocente. Dice que necesito aprender mucho sobre esto. Zeynep prepara un plato de frutas y se lo lleva a Alil. Halle dice que iba a preguntarte algo. Si el pájaro humano significa noticia, ¿qué significa la manzana? Zeynep dice que es algo que las chicas solían hacer cuando no podían decirle a sus novios que las amaban. Alil llama a Alil. Dice que estaba molesto con su amigo. Le pide una cometa para que ella lo perdone. Pero no hay lugar para comprarlo. Dice que mi abuelo tampoco sabe hacerlo. Alil y Zeynep dicen que juntos harán una cometa. Asu llega a Alper. Enamorado de unas cuantas palabras bonitas, Asu felizmente regresa a la cocina. Alper luego dice, ojalá fuera tan fácil convencerte. Le dice a Asu, nos vemos de nuevo. Alil y Zeynep hacen todo lo posible para fabricar una cometa. La cometa que hacen juntos los acerca. Están bastante cerca. Cuando Zeynep se inclina debajo de la mesa, sostiene el borde de la mesa con la mano para evitar que Zeynep se golpee la cabeza. Cuando Alper vio que Zeynep y Alil estaban juntos, dijo, parece que hemos vuelto a encajar un gol. Alil le dice a Alil, mira, le rompió el corazón a su amigo y quiere disculparse. Cuando Zeynep era niña, quería poder hablar más fácilmente. Dice que a medida que crecemos, las distancias pueden ampliarse entre nuestras palabras y nuestro corazón. Alil pregunta si puedes curar a quienes quieren hacerte daño. No sé si seré sanado. Pero dice que no será castigado. Zeynep, solía decir mi padre, olvida el mal que te han hecho para no tener que perdonar. Prefiero esto. De esta manera no tengo ninguna carga, dice. Alil, cometiste tal error? Alil prepara café para Zeynep. Luego charlan. Zeynep, si mi ser querido me lastimara, la herida que causaría sería profunda. La voz interior de Alil, ¿puedes perdonarme? O podré perdonarme a mí mismo. Zeynep, sigamos volando cometas. Me pregunta ¿puedo llevárselo a Alil? Dice, yo también lo habré visto. Eren accede a los registros del hospital. Akan ve el cofre en la mano de Feria. Él dice que yo hice esto. ¿Quién lo tiró? Feria dice que es muy bonito. Zeynep dice que el conductor te llevará hasta Alil. Dile que el amor es la verdad más grande. Dice que cuando regrese de la espalda de Zeynep, todo será revelado. Él dice, oh Haya, no me des una carga que no pueda llevar. Eren llega a Alil. Eren le entrega el archivo de la información que obtuvo a Alil. Cuando Alil abre el expediente se enfrenta al mal que ha hecho. Este resultado ha mejorado mucho. Dice que Zeynep es inocente. No puede contener las lágrimas. Toda esa tortura fue hecha en vano. El hermano Eren dice que tenías razón. Quiere calmarla. Dice que te dejaré en paz. Sale de la habitación. Alil dice que a pesar de toda tu inocencia, te hice sufrir. Dice gracias a Dios que eres inocente. Sin embargo le resulta difícil perdonarse a sí mismo. Luego recuerda el mal que le hizo a Zeynep. Viene uno por uno. Su inocencia reveló su propio pecado. Ahora le tocaba a él pagar el precio. ¿Cómo te molesté? Te hice llorar. Te tiré aquí y allá. Torturé. No solo lo hice contigo sino también con tu familia. ¿Qué hice, qué hice? Alil, que tiene dificultades para controlar su ira, no puede soportarlo más. Reúne el entorno. Su ira es hacia sí mismo. No es fácil silenciar tu yo interior. Songul cree que la fuente del ruido son las fotografías. Cuando Kanan y Asu escuchan el ruido, se preguntan si el señor Alil supo la verdad. Alil sale de su habitación. Todos lo siguen. Alil quiere subirse a su coche. Tekin intenta detenerlo. Pero nadie puede detener a Alil. Se sube a su coche y se marcha enojado. Gulan está preocupado por lo que está pasando. Songul dice que no lo sabe. Alil llega a la orilla del mar. Se baja de su coche y empieza a caminar hacia el mar. Arruinaste la vida de un inocente. Alil dice, ¿qué hiciste? Se adentra en el mar. Recuerda de nuevo lo que le hizo a Zeynep. Sus súplicas nunca caen en oídos sordos. Le viene a la mente cada tortura que le infligió. Su ira le hace luchar con las olas. La señora Tulay plancha. Selma quiere ir. Mientras tanto, un mensajero llega a la puerta. La muñeca favorita de Selma sale del paquete. ¿Quién podría haber enviado a este bebé con una historia? Alil está en el jardín. Está casi destruido. Llama a Zeynep. Cuando llega Zeynep, dice que me llamaste. Alil no dice nada. Él pregunta, ¿pasó algo? Alil dice Zeynep. Sabes, te preguntabas porque siempre rompes mi bolígrafo. Te torturé porque pensé que eras culpable. Pero eres inocente, dice. Zeynep pregunta, Alil, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué he pecado? ¿El castigo por qué delito? Alil no solo te dice a ti. Dice que vine a vengarme de ti y de tu familia. Zeynep dice, ¿de qué venganza hablas? Pensé que fuiste tú quien empezó todo, echando a mi inocente madre por la puerta. Dice que no eres tan despiadado ni tan desalmado. Zeynep pregunta, ¿fue todo por venganza? Pero no fue solo eso. Me escapé de ti. Pero no sabía que este corazón te amaría, dice Zeynep. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.